Hola, hola mis amores, el signo de Acuario, solo un ascendente de Venus. Aquí te habla Nairinda en el Interot para hacerte tu tirada semanal. Así que vamos a ver Acuario, ¿qué tengo para ti? No es importante la fecha, cuando sea que esta lectura llegue a ti, es porque tus guías quieren que la escuches en ese momento específico. Así que veamos, siempre te invito a complementar tu lectura mirando tu signo lunar ascendente de Venus. Y Acuario, si ya eres parte de este canal, si ya estás suscrito o suscrito a este canal, muchísimas gracias corazón por tu apoyo, te quiero muchísimo, muchas gracias. Y esos que son nuevos acá, oficialmente te estoy dando la bienvenida, gracias por unirte a esta gran familia de gente maravillosa, regálame un me gusta, y bueno, importante, 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 la campanita de notificaciones, porque aunque te suscribas, si no activas esa campanita, pues no te enteras cuando subo lecturas nuevas, ¿ok? Porque YouTube no te notifica, así que es muy importante. Acuario, la intención acá es sacar tu energía, pero tú puedes sentir que le pertenece a la persona de interés, o lo que le llaman una energía de espejo, o si tú eres un crosswasher o espía mirando para Acuario, tú puedes sentir que es tu energía, y esto está perfectamente bien, ¿ok? Ok, vamos a ver. ¿Qué tengo aquí para ti? Comenzamos aquí con el juicio, Acuario y la sacerdotisa, la suma sacerdotisa, que me está hablando acá, de que aquí hay un pasado que está tocándote la puerta, ¿eh? Y si no es un pasado físico, o sea, si no es alguien que físicamente viene regresando, es una energía del pasado que tú vas a empezar a recordar, si empiezas a pensar en alguien constantemente o algo así. También me está hablando de que tu intuición aquí te está creciendo, si aquí hay alguien que se alejó, que está pensando en regresar, o hay alguien aquí que se va a alejar, porque ha escuchado el llamado a ir hacia su verdadero camino, su verdadera alma, donde el alma le está guiando. Aquí hay alguien que está escuchando el llamado de su alma, ¿ok? Que está escuchando su intuición. Y si no lo está haciendo todavía, lo va a empezar a hacer pronto. Aquí puede que tú tomes la decisión de alejarte de una situación porque sientes que no es tu hogar. Ya sabemos que tener una casa no es un hogar, tener un matrimonio no es tener amor, y estar rodeado de personas no necesariamente de estar acompañado. Así que tú te estás dando cuenta de eso y estás tomando una decisión. Pero aquí también puede ser tu persona especial. Aquí puede haber alguien que esté casado o casada, pero esta persona no te deja de observar. Esta conexión a ambos de ustedes les está costando mucho trabajo, muchos pesos en los hombros, mucha fuerza te toma. Para algunos de ustedes aquí hay sentimientos muy profundos, sentimientos muy profundos con los cuales has tenido que estar luchando, con los cuales has luchado, porque sientes de que por ahora no tienes el control de esta situación. Y eso no es que no te está gustando, es que te está como estresando, como que te está cargando, porque sientes que esto es una situación que nunca ha sucedido de esta manera para ti. Ok, tú usualmente antes como que sentías que podías bloquear el corazón, y pensar más con razonar más la situación. Pero en esta ocasión específica tú sientes que esta persona, por mucho que tú intentas combatir o atallar esta situación, te cuesta trabajo porque hay mucho amor. Posiblemente una conexión de llamas gemelas. Pero aquí yo veo que puede que uno o ambos de ustedes estén casados. Y esto está evitando esto. Esta persona sí te ama o hay sentimientos, pero no los está diciendo. Entonces aquí esto tú intuitivamente sientes lo que esta persona piensa, quiere, pero entonces te cuesta trabajo porque tú dices, pero entonces ¿por qué no acaba de tomar una decisión? Y esta persona está luchando aquí con sus demonios internos. Yo te veo aquí también llorando. Ok, noches que a lo mejor no duermes bien. Estás pasando un gran dolor, Acuario. Un gran dolor. Pero estás sanando esto. Ok, esto puede ser en que tú trabajas con esta persona, puede ser un jefe. Ok, aquí me habla del trabajo. Yo te veo también aquí enfocado a ti en otras cosas, como que tú te vas a empezar a dedicar a, no sé, te voy a intentar enfocarme en otra carrera, pero de todas maneras te va a costar trabajo. Vas a intentar mantenerte ocupado, ocupada para lograr no pensar en esto, para luchar tus sentimientos, porque sientes que no te queda de otra, pero igual te va a costar trabajo. Y yo estoy viendo aquí a alguien que está, o sea, llamado de su alma, le está impulsando a dejar algo atrás. Ok, y esto le está pesando muchísimo. Pero yo veo aquí que esta persona va a lograr escuchar su intuición y va a cerrar ciclos. O sea, va a lograr quitarse todos estos cargos, porque es alguien que si tiene energía del emperador, le cuesta trabajo simplemente dejar eso así, porque siente, ok, yo tengo esta responsabilidad. Pues sobre todo si estamos hablando de hijos, ok, puede que haya un matrimonio aquí, que tiene que ver que es por dinero, por estabilidad, pero mira, oh my god, la torre le ha salido a todo el mundo, al emperador también, increíble, la fuerza también, es como que la energía que está en general para todos. Ok, me está hablando aquí de que esta persona está en un matrimonio donde se está mintiendo, se está mintiendo porque está metido ahí en este matrimonio mirando hacia atrás, hacia ti, hacia sus sentimientos. Esta persona le cuesta muchísima fuerza mantenerse allí donde está, no buscarte, y cuando esta persona está en tus brazos o está cerca de ti, siente que está como en el cielo, como que tú eres la única persona que le entiende, que le cuida, o sea, no importa qué momento tan mal o tan difícil esté pasando a esta persona, tú solamente con hablarle, esta persona logra calmarse, se siente en paz, ok, esta persona siente que tú eres la única persona que puedes domarle esos miedos, esas inseguridades, esta persona está pasando por cambios muy fuertes en su vida, ok, se siente que su mundo se está destruyendo porque de pronto este amor le ha hecho, le ha obligado a pasar un despertar de conciencia, tú también estás pasando por esto, yo veo que aquí definitivamente esta persona está considerando dejar algo atrás, dejar un matrimonio atrás, ok, cerrar algún ciclo aquí, porque no puede aguantar más, quiere trabajar esto contigo, y está entrando una energía de, esta persona puede que ustedes tengan una separación de un tiempo donde hay un silencio, durante ese silencio esta persona crezca mucho espiritualmente, y se dé cuenta de muchas cosas, pero sí veo a esta persona reflexionando muchísimo acerca de terminar otra situación, para alguno de ustedes puede ser un viaje, no sé, juntarse, pero si quieren, mira, definitivamente, mira, terminar otra situación, aquí yo veo cambios, veo, esta persona se ha estado mintiendo acerca de sus sentimientos, no ha querido aceptar, ahora estoy mirando 2-2-2 en mi computadora, esta persona no ha querido aceptar en realidad lo que siente, o sea, sabe lo que siente porque está el emperador allí, pero simplemente le cuesta trabajo porque hay un matrimonio, la reina y el rey de oro, hay una estabilidad, hay miedo a perder las finanzas, el dinero, algo tiene que ver con los hijos, mira, algo tiene que ver con dinero, pero hay muchísimo amor, y esta persona está aguantando sus sentimientos, y aguantar los sentimientos, le está costando una tormenta interna, que esta persona ya no puede, pero me habla de sanar, me habla fuertemente de sanar, ok, me habla fuertemente de solucionar esta situación, me habla fuertemente de instruinspección, me habla fuertemente de cambios, miren, les voy a decir algo, todas las lecturas que he hecho esta semana, si van a verlas, las cartas, los arcanos mayores se han repetido, estamos, no sé si en energía en general, pero estamos hablando de una etapa de cambios, donde el universo está interviniendo, donde ya no, bueno, estamos en la era de acuario, donde no nos permiten la falsedad, donde por mucho que nos resistamos, nos va a doler cada vez más, nos va a pesar, no vamos a poder, estamos pasando por cambios, esta persona, yo te veo a ti, a ti, acuario, transformándote muchísimo también, pasando por cambios muy fuertes, ok, estás viendo las cosas de una manera diferente, te estás entendiendo tú de una manera diferente, estás entendiendo la conexión de una manera diferente, estás siendo guiado, guiada a un camino diferente, y esta conexión, te ha impulsado a eso, o sea que, es una conexión que es transformativa, para ambos de ustedes, la persona de interés, la otra persona acá, yo veo que está pasando por cambios muy fuertes, no sé si te lo está diciendo, porque fíjate que me sale con el ermitaño, probablemente no te lo esté diciendo, pero lo está pasando, se está dando cuenta de muchas cosas, está siendo llamado a despertar, a seguir su alma, y le cuesta mucho trabajo, porque se quiere resistir, pero lo que pasa cuando uno se resiste, con esta energía, es que es peor, es peor, entonces acá de todas maneras, esto cada vez le va a pesar más, aquí me habla, posiblemente, algo que tiene que ver con una demanda, un caso de paternidad, un divorcio, pero también me habla del karma, ustedes atrajeron un karma de otra vida, que están cerrando acá, ok, ese contrato que tú firmas antes de nacer, que yo sé que, si crees en esto, porque aquí no estamos para obligarte a creer en nada, firmas un contrato, y eso lo estás viviendo acá, entonces vamos a ver, porque aquí yo veo un matrimonio, y yo veo que hay cosas muy fuertes acá, ahora en la versión extendida, vamos a ver más a esta persona, porque te voy a decir que esta persona sí te ama, ok, definitivamente esta persona sí te ama, esta persona está considerando aquí alejarse, ok, está considerando alejarse, definitivamente, de algo para venir hacia ti, o si se alejó de ti, está considerando regresar, quiere sanar esta situación, te ve como su estrella, y tiene sentimientos fuertísimos hacia ti, pero yo veo aquí un conflicto, o sea, hay una transformación, acaso, vamos a continuar esto, la versión extendida, pero no hemos terminado, déjame ver, qué dice el oráculo para ti, yo sí te voy a decir, que hemos comenzado de nuevo, hacer las versiones extendidas, como yo la hacía antes, cuando estaba ya Dalis conmigo, pues son ustedes que llevan tiempo en este canal, ahora tienes dos opciones, si quieres ver la versión extendida individualmente, para esta lectura nada más, lo puedes hacer en Gumroad, el enlace se te va a poner, en la caja de descripciones de este video, o en los mensajes, ahora si quieres ver, todas las versiones, sin límite, tienes que tener acceso a todas las versiones, y a las lecturas que yo hago extendidas, pues también puedes hacerlo, accediendo a mi página de Patreon, no solamente vas a tener acceso, a todas estas lecturas, sino que también vas a tener acceso, a muchísimos otros beneficios, y el costo mensual, es bastante bajo, a no ser que, bueno, vivas en algunos países, donde obviamente, y ayudas a proteccionar este canal, así que si ya eres una de esas personas, muchísimas gracias, y para eso de ustedes, que pregunten si estoy haciendo lecturas privadas, en este momento, mi agenda de lectura personalizada, o de sección de coaching, está cerrada, solamente está disponible, para mis clientes, que ya están establecidos, y para esas personas, que son miembros, de mi página de Patreon, así que si tú eres una de esas personas, primero que nada, muchísimas gracias, gracias por tu apoyo, y si quieres confirmar una consulta conmigo, o una cita, tienes que escribirle a Mariuxi, a info, arroba, nairintarot.com, abajo te dejo el enlace, el correo, por si no lo entiendes, para que ella te envíe el enlace, a la agenda privada, ¿qué te quiere decir esta persona Acuario? El momento no estaba adecuado para nosotros, esta persona es alguien que no estaba listo, o lista, puede que estuviera en matrimonio, estuviera resolviendo otras situaciones en su vida, estuviera a lo mejor sanándose, para algunos de ustedes, estoy sintiendo sanándose de un vicio, o alguien que se está recuperando de una bancarrota, o una inestabilidad financiera, estoy escuchando también, o alguien que acaba de salir de la cárcel, para algunos de ustedes, ¿ok? Pero también estoy viendo que puede ser alguien que acaba de pasar un divorcio, o que tiene que pasar un divorcio, entonces siente que el momento no es adecuado, pero esta persona no te deja de ver, no te deja de buscar, te mantiene, o sea, a distancia sabe dónde estás, ¿ok? Esta persona recuerda mucho a ti, se siente mucha atracción muy fuerte, si te tienes cerca, a esta persona le cuesta mucho trabajo tenerte cerca, porque es que tu energía la intoxica, y esta persona te está diciendo que la vida no es, de esta persona no es tan perfecta como parece, esta persona siente, de que tú mereces más, y que no está listo, lista para darte lo que mereces, ¿ok? Pero si estoy viendo cambios aquí, vamos a ver, vamos a continuar esta lectura, en la versión extendida, a ver qué más podemos sacar, si sientes que esta lectura te ha pegado, por favor regalame un me gusta, un like, acuérdate de suscribirte, abrita la campanita de notificaciones, y comenta que me encantan tus comentarios, ¿ok? Así que coméntame qué te pareció, te envío un fuerte abrazo, lleno de luz para ti, y nos vemos en la próxima, Bye.